¡Suscríbete al canal! Nivel 60, lo dejamos en el 40 Hace dos partes, si no me equivoco Y ahora pues, vamos a avanzar un poco más, chicos Ya sabéis, tenemos ahora a Sinra Supremo En el grupo, lo decimos en el capítulo anterior Así que, supongo que Bueno, mediante esto será El recorrido de estos niveles De estos 20 o siguiente niveles, un poco más fáciles, ¿vale? Tengo que decir, bueno, no sé si Creo que sí, lo mostré en el capítulo anterior Bueno, ya que lo liberamos Pues ahí, como ya sabéis Sinra, pues no está en el grupo Pero ahora vais a ver que sí está otra vez, ¿vale? Lo he vuelto a conseguir, bueno, simplemente pues Volviéndola a vencer, ¿vale? Así que, no me ha costado mucho realmente Vencerlo, incluso menos que en el En el capítulo anterior, cuando logramos Bueno, matarlo, así que Está aquí otra vez, ¿vale? Vamos a ver un momento Porque le he aprendido unas habilidades Que son Consumo PEM igual a cero Y autoprisa, como veis, ¿vale? Autoprisa, bueno, se lo he aprendido Con tres anillos aceleradores Y consumo PEM igual a cero Con el Accesorio Ragnarok Que al equiparlo sobre una aliada Bueno, precisamente le daba esa habilidad Consumo PEM igual a cero, ¿vale? Así que, bueno, pues con esto Con estas habilidades Y con este ser Pues Supongo que Será mucho más fácil Pues recorrer todo esto ¿Vale? Así que Vamos a ir solamente con él Y ya está Muy bien, vale Para empezar tenemos aquí A un dragoncito esto Es un Dracoprimis Pues Venga, vamos a A matarlo A ver A ver lo que aguanta Toma, tío Un regalito A ver si te gusta esto Toma ya Bestial Joder Aquí hay un detalle Que no me gusta nada No me gusta mucho Y es que, bueno Si en Rasupremo No debería aprender habilidades Aprende de atacar Y no debería aprender nada Aprende, si no me equivoco También las magias Meteo y Artema Cuando recibe un ataque mágico De vez en cuando No sé si, bueno, la primera Pues lo aprende, pero Sé que lo aprende Pues tarde o temprano ¿Vale? La magia Meteo y la magia Artema Y la magia de atacar Pues igual Vamos, el comando de atacar No la magia Pero bueno Cuando veáis que, bueno Aprende esas magias Pues Intentar dejarlas ¿Vale? Intentar dejarlas Porque son magias, bueno Más que poderosas Pero el comando de atacar Pues intentar Eliminarlo ¿Vale? Cuando lo aprenda Otra vez Joder Yo solo he jugado con ti hasta ahora A Yuna A Yuna, venga Vale A ver Con Yuna que tenemos Autorrevitalía Cinta Escudo Autocoraza Y pasión de vida Vale Vamos a quitarle esto Vamos a poner Más fuerza Con el cinto de Adalid ¿Dónde estás? Aquí Vale I've just been toying with you up to now Así me gusta Sinra Atacando el aire Joder Que bueno All right ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete! Vale, ¿por dónde era este nivel, tío? Creo que era por aquí atrás O por aquí, por la derecha Ah, sí, por aquí, vale Bueno, hay que tener un poco de cuidado, chicos, en estos niveles Porque ya, bueno, aparece... El gran Tombering Aunque evidentemente con Sienra Supremo, pues, está chupadísimo ese combate Pero si no le tenéis a Sienra, pues... Intentar esquivarlo, vale No sé si se le puede esquivar a... A Tombering creo que sí, pero... Vale, ¿quién tenemos aquí? ¡Hostia puta! ¡Dos Tomberis! El mediano y el pequeñito Contrasencia, hostia ¡Vamos, Junia! ¡Remátalo! ¡Venga, venga! ¡Hala! ¡Hasta luego! Vale, pues a ver, estos dos seres tan entrañables Son inofensivos, ¿vale? Si los tocamos con X, pues, no están cosas Como veis, no se produce ningún combate Y no están objetos, ¿vale? Panacea, en este caso Si veis a un Tombering solo, evidentemente, pues... Al intentar acercaros a él, os va... Os va a combatir Vale, así que... Y aquí tenemos a este, el gran Tombering Vale, bueno, a ver cómo intentamos esquivarlo Vamos a ver Bueno, me ha quedado toda la vuelta por detrás Bueno... Bestial, tío ¿Pero cuánto le quitas? ¿En serio? ¡Joder! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Encima ahora somos inmunes Con lo de sal heroica ya os dije que al usarlo en un combate nos hace inmunes durante un tiempo ¡Vamos carnicero! ¡Mórete! Vale, combate chupado, es que con Simran Inclusive el jefe que va a venir ahora en el E-60 Vamos, es que va a estar chupadísimo No No ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Otra vez este tío! ¡No lo tengo! ¡Como he jugado con ti hasta ahora! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, me estoy quedando sin batería en el mando Buena mierda, tío Estoy contento de tocar con ti hasta ahora ¡No! ¡Muy bien! ¡Prepárate para encontrar tu lluvia! ¡No! ¡Prepárate para encontrar tu lluvia! Vale, a ver, y digo yo Estoy pensando, vamos a ver, no sé si los ataques de... Bueno, el ataque sí, de Kleone Que hace Sinra, pues se puede Eh, digamos, aumentar al doble Es decir, que sean siempre golpes críticos Lo cual doble daño Vamos a probarlo, vamos a equipar un amuleto Para que la suerte se aumente en 100 puntos Vale, porque si es así, entonces Vamos, es que este ataque se puede considerar Que es el mejor del juego Si todos los golpes se pueden multiplicar por dos Madre mía, sería bestial Vamos a ver Vale, me da a mi que sí, me da a mi que sí Me da a mi que sí, joder tío Eres un bestia Sinra, dios mío Oh, vaya Un cactus gigante Pues venga Sinra, a por él, vamos, cómetelo Vamos, quítale esos tres Esos tres pinchos que tiene ahí mal contados Vamos, a por él ¿Y Juno dónde está? No se la ve, ahí está, está detrás Vale, vale Está viva por ahora Bueno, más bloque dura Secura máxima ¡PREPAIRE TO METRO TOO! YUE, sinra EF de la duda Como se la ve, ahí está LAS ABAJA 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 PARAJA ABAJA 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, 96. Genial. No, 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 no. Vale, bueno, quería comprobar a ver qué había detrás del dragoncito este, pero solamente está el circuito de luz. No hay más, no hay gran cosa, bueno. Pues venga, a por él. ¡Gracias! 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 No me lo esperaba este aquí. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estás de casa ahora? ¡Gracias!